Hola, soy Soto Celia Nancy, Lote 8, Colonia Rivadavia, presidente de Feria Franca Sáenz Peña. Con mi esposo nos dedicamos acá a la horticultura, que se vende en la feria, en el mercado, todo lo que sea hojas, verduras, me considero una mujer de campo, feliz con lo que hago, me gusta el campo, me gusta trabajar la tierra. No me siento ni más ni menos que otras mujeres que tengan un título o que vivan en la ciudad. Es luchar todos los días como cualquier mujer, acompañando a mi esposo, sacando la familia adelante, la casa adelante, trabajar el campo, trabajar en la casa, es un trabajo, el trabajo de la mujer nunca se termina. Estoy orgullosa de ser mujer de campo, y si me dieran volver a elegir, volvería a elegir el campo. La ciudad me gusta, pero no para vivir. El campo es más tranquilo, hay paz, hay tranquilidad. Es lindo, es muy lindo el campo. Es lindo, es muy lindo el campo.